Y miren lo que tenemos, que terrible, un fósil de la serpiente más grande encontrada hasta ahora en el planeta fue hallada en la Guajira colombiana, así las cosas. Boa Constrictor, la réplica se exhibe en el jardín botánico de la ciudad justamente de Bogotá. Allí nos vamos, siempre tenemos algunas cosas que llaman la atención, esta es la del día viernes. El fósil encontrado en inmediaciones de la mina del carbón, el Cerrejón, es calificado por los científicos como uno de los hallazgos prehistóricos más importantes del siglo. Encontrar una serpiente prehistórica es un hallazgo paleontológico muy importante. Este es considerado uno de los 10 hallazgos paleontológicos más importantes porque describen el periodo posterior a la desaparición de los dinosaurios, que hasta el momento no teníamos conocimiento de cómo era el planeta en ese periodo de tiempo. Sin embargo, para los expertos y varias organizaciones de ambientalistas, el hallazgo también da cuenta de las consecuencias generadas por el cambio climático en el mundo, en Colombia, particularmente los estragos que ha dejado la explotación minera en esta región del país. Es diferente el impacto de un ser humano o de una comunidad humana al impacto de una actividad como la minería, por ejemplo. Si uno se da cuenta de un escenario como el de la Guajira con 33 años de minería y ve los cambios que la población misma ha notado y percibe y presenta en diferentes escenarios públicos, donde se señala que, por ejemplo, las temperaturas son mucho más altas, no hay acceso al agua. Junto al fósil de la boba también fueron encontrados otras especies de gran tamaño que fueron extinguiéndose a medida que desapareció el bosque tropical y húmedo del agua gira. Hablamos de que esos reptiles, tanto el de la titanoa como el de la tortuga y el cocodrilo encontrados allá en el Cerrejón, hablan de una selva similar a la del Chocó, pero en el ambiente, en la ubicación de donde estaba el Cerrejón. La exhibición de algunas de las piezas del fósil estará a disposición del público en el jardín botánico de esta capital andina, así como una réplica de la serpiente de 14 metros. Milton Renato, Tresur, Bogotá, Colombia.